Y cuéntame cómo fue el viaje de hoy. Bueno, hay mucha gente en la calle, pero bien. Sí, eso dicen. Sí, prepárense que vamos a disfrutar de nuestra cena. Sí, sí. Lo voy a grabar. Voy a grabar todo. Mira, ¿y en la universidad cómo te va? Bien, tengo muchos compañeros. Tú sabes que allá en la capital todo es diferente. Ay, qué bueno. Me alegro mucho. Sí. Yo le voy a tirar una foto a todo lo que vamos a poner aquí. Tú sabes, para que la gente vea. Gracias. Yo le ayudaré esto. Se ve muy rico. Ay, sí, mi amor. Esta hermosa cena, que gracias a su madre la vamos a disfrutar. Que Dios la bendiga. Gracias a ti. Que Dios nos dé muchas más. Y que ayude a su madre por allá, hija, pasando trabajo. No, pero gracias a Dios vamos a hacer. Bueno, mis hijas, vamos a disfrutar de esta hermosa cena que Dios nos ha dado. Vamos a hacer una oración. Espérese, espérese, abuela. Pero aquí faltan cosas. No hay lasaña, pastelón, no hay ponche, dulces navideños. O sea, yo no veo nada. Y faltan cosas. Claro, la mesa está vacía. ¿Quién más que yo no quisiera llenarla con todo lo que tú mencionaste? Pero hasta ahora eso es lo que a nosotros nos alcanza. Porque hasta eso es lo que tu madre nos ha podido mandar. Bueno, abuela, el lugar de la cena navideña es que la mesa te llena con de topas. Uno pone sus fotos y sus videos. ¿Por qué que tiene esto de navidad? Esa uva y esa manzana. Porque eso parece una comida normal. Pues yo comemos todos los días. Moro. Pilar, pero no le hable así a la abuela. Que tú sabes que ella está haciendo lo que puede con lo poco que mami le manda. Espérate, espérate, que tú no me estás entendiendo. Allá donde tía se juntan dos mesas con comida que tú no sabes qué hacer. Si, por ejemplo, yo no quiero pollo, ¿ahora qué voy a comer? Arro vacío. Mi hija, tú no puedes comparar a tu tía que vive en una casa de rico con tu madre que está ya pasando trabajo para mandarnos a nosotros lo poco que nos manda. Dale gracias a Dios por el esfuerzo que ella hace para sostenernos a nosotros así. Afortunada y agradecida debemos de sentirnos. De por lo menos decir que tenemos una cena. Bueno, abuela, con todo el respeto que usted se merece, mami debió avisármelo. Y así yo me quedaba allá donde mi tía, donde pudiera hacer una foto bien, con mucha cena, que represente la Navidad. ¿Por qué esto le hubiese rendido más a ustedes? Guau, Pilar, cuánto has cambiado. Nosotras que teníamos tres años sin verte y planeamos esto para estar feliz, compartiendo y mira cómo tú actúas. Tan entusiasmada que estábamos. No, no, espérate, espérate. Mi intención no ha sido ofenderlas. Y si así fue, les pido disculpas. Lo que pasa es que yo he tenido otra expectativa. Pero si ustedes lo que quieren es que yo coma, yo como. Eso no va a ser feliz. Vamos, venga, vamos a cenar. No, mi amor, yo no estoy ofendida. Pero sin importar que otras mesas estén llenas, lo que importa es lo que hay en la mesa de nosotros y debemos de disfrutarlo. Así, ese bello manjar, como mismo Dios nos lo ha dado. Eso es lo que queremos que tú entiendas. Pero ya, todo fue un malentendido, manita, ¿no? La verdad es que sí. Vamos a comer el pollo que se va enfría. Hay mucha lucha que acogió abuela, señora, en el fogón. Y el fogón no existe todavía. Pero claro, abuela hace unas pichuelas riquísimas. Me encantaría que tú la pruebes. Bueno, mis hijas, así que vamos a disfrutar de esta cena. Vamos a iniciar con una oración dándole gracias al Señor. Amén. 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 Abuela. Abuela, no le ponga atención a lo que diga Pilar, que como ella está viviendo en la capital y ve muchos flujos y cosas diferentes, ¿cree que aquí también es igual? Yo no le pongo atención. Porque yo sé que donde ella está viviendo son una persona muy presumida. Y ella, allá que vive, y eso es lo que ella ve. Pero con el tiempo se le quitará. Así es. Así que no se me preocupe porque esa cena estaba riquísima. Déjame ir cuando ella queda bien. Sí, me mandaron para el campo donde mi abuela, ya tú sabes. Y a la pregunta de que sí cené, sí, claro que cené. Lo que pasa es que no le pude tirar foto porque ya tú sabes, el celular se extremó y se descargó. Recién lo incendí. Claro, tengo que decirle eso porque ahora todo el mundo subiendo su foto. Wow, mira la cena que hizo ti y yo aquí. Qué lindo, tal lo primo. Dime a ver, manita, ¿todo bien? Sí, ¿dónde yo voy a dormir? Bueno, tú vas a dormir ahí junto a mí y aquí va a dormir mi abuela en la cama pequeña. Mira, y en cuanto a la ropa que vamos a estrenar, ¿tú has escuchado algo? Si mami mando dinero. Yo escuché a abuela como que iba buscando una remesa. Ah, qué bueno, porque hay que estrenar. De eso se trata la Navidad. Cena buena, ropa nueva. Y cuéntame, ¿cómo te estás yendo para la capital? Bien, yo vivo en un penthouse de una tía mía y allá la vida es diferente totalmente. La calle está entalveada, la universidad me queda a pocos pasos. Realmente muy bien. Sí, mucha gente que vive allá me dice lo mismo, me alegra mucho por ti. Y cuéntame, ¿cómo pasaron las cenas anoche? Ay, ni hablemos de eso. Mi abuela lo que hizo fue un arroz con pollo. Bueno, ¿y a ti cómo te fue? Bueno, la mía no fue que se hizo gran cosa tampoco, pero ¿por qué tú te expresas así? Bueno, pero yo me esperaba un pavo, una pierna de cerdo, dulces. Lo normal, que la mesa se vea bien colorida. Pilar, yo te entiendo, pero también tú tienes que entender que ustedes solamente son tres. O sea, llena una mesa con tanta comida para desperdiciar. Como está la situación ahora mismo, que está súper difícil. Es decir, en cualquier cena sencilla se te van ocho mil o diez mil pesos como que, nena, al final lo importante es compartir. Sí, pero dejemos el tema ya que eso pasó, eso fue anoche. Yo lo que quiero saber, ¿dónde queda una boutique por aquí donde vendan ropa elegante, bien bonita así para estrenar? ¿Tú sabes? Allá afuera en la salida, pero según yo he escuchado los comentarios, di que son muy caritas las ropas. Bueno, pero por eso, ¿no? Tú sabes que mami me manda el dinero de fuera. Ah, bueno, puede ser así. Tú me avisas entonces y yo te puedo acompañar cuando tú vayas. ¿Pero cómo que acompaña a mí? ¿Tú no piensas comprar? Sí, yo voy a comprar algo, pero lo voy a hacer por una tienda de pacas que abrieron nueva. Que, por cierto, tu hermana la conoce. Venden ropa de muy buena calidad y a muy buen precio. ¡Oh, doña! ¿Cómo está usted? Hola, sí, mamá. Te bendiga, Dios te bendiga. Amén, gracias. Bueno, vamos a hablar ahorita que voy a hacer algo ahora. Está bien, tú me avisa cuando vaya. Está bien, nos vemos. Ok. Eso, a comprar temprano. Seguro abuela no lo va a entregar ahora, así me da tiempo de ir a comprar. Buen día, manita. ¿Cómo te amanece? Buen día, bien. Ahí veo que abuela fue a buscar la remesa ya. Ah, sí. Ahí la vi que entró a la habitación. ¿Y tú ya tienes pensado que vas a comprar de ropa? Como te dije, pedí una blusa de Flow Luna que la tienes virtual y vende muy bien. Ah, no, no. Yo no quiero ropa de paca. Yo quiero ropa nueva que yo misma le quite la etiqueta. Bueno, pues está ropa de paca y mira cómo me queda. Y bien bonita que es. Para el gusto de los colores. Oh, mi niña, qué bueno que están aquí. Sí. Y Mabel, ¿tu amiga se fue? Sí. Ah, pues Mabel te va aquí. Sí. Abuela, denme lo que mami me mandó para yo ir a la tienda antes que se llene. Usted sabe quién es tu día, señora. Sí, mi amor, ahora espérate. Déjame sacar los cálculos de los gastos de Hermé, de tu universidad, del alquiler de la casa y para ver lo que tu mamá te manda. Ese es del alquiler de la casa. Ese es de la universidad de Sara. Esto es de la universidad de Pilar. Esto es para el pago de la luz. Y aquí hay dos mil pesos. Mira, mi hija, mil tuyas. Gracias, abuela. Y mil tuyas. ¿Y para qué es esto, abuela? Oh, mi amor, para que te compre lo que tú necesites. Pero es obvio lo que yo necesito. ¿Y en qué botillo compro, aunque sea una blusa, con mil pesos? Ah, en la tienda que yo te dije, Kate, tú encuentras hasta dos blusas con mil pesos. Espérate tú, que va tú con Flow Luna, Flow Luna. No, es que yo no quiero ropa de paca. Eso a mí no me da para nada. Bueno, mi reina, pero si tú no puedes estrenar, mi amor. No estrenas. Pero eso no es obligado. ¿Cómo que no estrenes, abuela? Primero la cena. Ok, pasó. Y ahora no me voy a estrenar tampoco. ¿Qué van a decir mis primos, mis amigos en las redes cuando yo no pongo una foto? ¿Por qué estas fechas son para eso? ¿Para uno subir su foto estrenando, cena, todo? Pilar, por si se te olvida, mami lo que gana allá afuera son 30 mil pesos. Y tiene que cubrir las necesidades de nosotras y la de ella ya también, así que eso hay que valorarlo. Porque mucho hace. Pero se supone que ella cobró el doble sueldo. En ese empleo que tiene mami, ella no le da un doble sueldo. Así que los flows que usan nuestros primos, tú no puedes igualarte a ellos. Porque nosotros no podemos, pero ellos sí pueden. Pero mira todo el dinero que abuela está guardando ahí. Eso no se va a multiplicar, ha guardado. Y esto es lo que me dan. Ah, no, mi amor, pero mira. Eso no hay ningún problema. Mira. Mira, yo te voy a dar el pago de la universidad de Sara. Míralo ahí. Con eso te puede comprar los tenis que tú quieres. Te voy a dar el pago de la universidad tuya. Te puede comprar un pantalón. Te voy a dar lo del alquiler de la casa. Mira, con eso te puede comprar otra blusa, la que tú quieras. Y lo de los gastos de la casa, de la comida y medicamentos. Están ahí. Cómprate lo que tú quieras, que a ti te conviene más vestir para que tus amigos te vean que todo lo demás. Porque eso es complacer a los de la calle. Le faltó lo de la cartera a ella también, abuela. Ahora sí te dan manita, ¿no, verdad? Toma, por si no te querés mi motor, te vayas en un taxi. Y tranquila, abuela, que un mes que nosotros duremos sin pagar la universidad, sin sus medicamentos, sin la luz. No importa, lo importante es que ella estrene. Porque así sus amigos ven que ella se puso ropa nueva. Porque lo de ella sí es más importante. Y déjame decirte, mi amor, que ahora tú no vas a ir a la universidad y tía no te va a querer en su casa. Porque te recuerdo, mi linda, que ahora hay un punto que tú dejes de estudiar, mi amor. Tú vienes para acá a vivir la realidad. Yo no voy a vivir donde tía porque ella te tiene ya para ayudar a mami. Claro, mi hija. Que sobre tu conciencia quede el futuro de nosotras y el tuyo también. No, pero espérense, con cinco mil yo resuelvo esto mucho dinero. ¿Con cinco mil? Pero cinco mil no te da a ti para comprar los tenis que tú quieres, para subir la foto, para que tus amigos la vean. ¿Tú te quedas con todo y así puedes comprar tu adulto completo? Claro, quédate con todo, mami. Resuelve. ¿Y qué? Por marito, ¿por qué no te has ido? No, por nada. Aprovecha que tú sabes que las tiendas se llenan de gente. Yo estaba en un error. Esa nunca debió ser mi actitud. Me he dejado llevar por cómo son las cosas allá y realmente no es lo mismo, ni es igual. Abuela, yo estuve pensando las cosas y yo me di cuenta que yo estaba en un error, que yo estaba muy equivocada. Eso nos pertenece a todas. Yo me voy a quedar con lo que mami me mandó. Qué bueno, mi hija, que razonaste. Qué bueno que tú caíte en cuenta. Que tú entiendas que la Navidad no es mucha ropa nueva y comida. No es subir fotos. La Navidad es celebrar en familia, unirse en amor. Y yo quiero que tú entiendas que tu madre está por allá, limpiando casa y limpiando baño. Que ella nunca se lo ha dicho a ustedes. Porque ella de ustedes quiere que tengan una vida mejor que la que ella tiene. ¿Entendiste? Eso es lo que yo quiero que te quede siempre aquí. Tú ves esa cena que yo hice. En esa cena yo gasté dos mil y pico de peso. En esa sencillez que tuviste para nosotros celebrar. ¿Y tú sabes qué hacía ese dinero? La comida de nosotras de quince días se gastó en una tarde. Sí, abuela. Lamentablemente tuvo que pasar todo esto para que yo cayera en la realidad. Me imagino todas las personas que quisieran llegar así, como lo hice yo, solamente tomando un autobús. Y reunirme con ustedes para poder compartir en familia, en amor y armonía. Que realmente es lo que importa. Todo lo demás son cosas materiales. Sí, mi amor, qué bueno. Qué bueno que recapacitaste porque mira que teníamos tres años que no te veíamos. Y ha sido para nosotros una gran bendición tenerte aquí. Y empezar a revivir esos momentos que tuvieron ahí guardados. Hasta que tú regresaras. Qué bueno. Qué bueno, mi amor, que caíte en la realidad. Amor, amor, si acaso no he visto mi celular. Uy, ¿qué pasó aquí? Nada, manita, que yo me di cuenta cuál es el verdadero significado de la Navidad, que es compartir en amor y armonía. Ay, qué bueno, manita. ¿Eso quiere decir que vamos? Para Plowluna. Estos son tus mil y estos son los mil. Sí, mi amor, vayan a comer a cada uno. Sí, claro. Lo vemos ahorita. Lo vemos ahorita. Lo vemos ahorita. Lo vemos ahorita. ¿Consideras tú que la época de la Navidad ha cambiado al pasar de los años y se ha perdido su verdadero valor y esencia? Dejamos el hogar.